Música Panorama informativo de la tarde Mundo UPCN Quien les habla, Carlos Raballo, dialogando con todos ¿Cómo les va? Gusto en estar compartiendo un día más En esto que es todo el quehacer de los compañeros trabajadores estatales Afiliados a UPCN Provincia de Buenos Aires Para comunicarnos como siempre UPCN.tv o bien la radio 104.3 En la parte operativa Nuestros compañeros Fabricio Marquetti y Sebastián Uno Bermúdez Dirección de Noticias Eduardo Tucci Dirección General Alberto Yuli El comienzo de hoy Estamos con la gratísima compañía Del compañero Carlos Margarín De la Secretaría Gremial No Docente ¿Cómo estás? Gabriel, Carlitos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Bien? Bien, bien, acá estamos Bueno, el motivo de tu visita, por favor Bueno, estamos acá porque, bueno Tuvimos la fortuna Que dos compañeras de Administración Central De Educación Salieron sorteadas en los sorteos del Bono Solidario Que es tan importante para muchos Exactamente ¿Vos sabés que entre, creo que estuvo No, creo, no sé Hablando de compañera Nuestra compañera de todos los días Paola Zeraya Estuvo junto a vos y junto al núcleo de compañeros Gracias Y le damos la entrada entonces a Paola ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes ¿Cómo estás, Carlitos Rabazo y Carlos Magaril? ¿Qué tal? Acá estoy justamente, bueno Compartiendo esto que charlaban recién Y bueno, contarles que, por supuesto Hemos estado en la entrega de Bono Solidario Justamente el viernes de la semana pasada Con compañeros de la Dirección General de Cultura y Educación Justamente frente al edificio Bicentenario Donde funciona esta Secretaría Gremial No Docente Y junto a Carlitos Magaril Como siempre sabemos con las chicas trabajando Estaban María Laura, Graciela, María José y Antonia Como siempre Y en este caso con compañeros Carlitos Magaril En este caso que han venido en nombre de los ganadores Del Bono Solidario Que se habían ganado 500 pesos A retirarlos, ¿no? Estuvieron un delegado, una chica mujer y un chico varón Justamente retirando el premio Para los afortunados que en realidad se llamaban Por un lado Analia Sánchez Y por el otro lado Ezequiel Torres Sí, Analia, ya estuvimos observando la nota Está publicada actualmente en UPCN TV Y por supuesto que en unos minutitos Nada más vamos a tener al aire también la nota de Ezequiel Torres ¿Es verdad, Carlitos? Exacto, me gustaría que hablaras directamente con Carlos Para ponernos en clima de todo esto, Paola Carlitos Magaril, ¿me escuchás? Sí, sí, sí Bueno, sí, la verdad que, bueno, comentar un poco a la gente Cómo es este tema del Bono Solidario En realidad, qué bueno que aparte de que en realidad Los afiliados ya tengan todos los beneficios Que tienen por ser afiliados de UPCN Puedan tener estas cuestiones extras, ¿no? Como de repente salir beneficiados y tener 500 pesos de más Con lo bien que viene hoy en día Así sea la suma de dinero que sea Cómo ayuda y además qué felicidad le trae a los compañeros Sí, la verdad que sí Como siempre, nuestra organización Siendo solidaria para con nuestros compañeros El Bono Solidario es algo que desde siempre vimos cumpliendo Y bueno, en esta oportunidad tuvimos la fortuna De dos compañeros de educación, como bien vos decías Y bueno, en esta oportunidad Como es parte también de la mecánica De la temática de nuestra oficina Es conectarnos con nuestros compañeros delegados Para que ellos a su vez le informen a los afiliados En este caso cuando salen sorteados ¿Cómo es esto, Carlitos, el sistema? Una persona afiliada al gremio UPCN Siempre participa todos los meses O cada vez que sale sorteado el Bono Solidario ¿Y puede o no tocarse? ¿Eso está en juego durante todo el año? Sí, esto, el Bono Solidario Como bien lo dice su nombre A partir de una caja solidaria Que cuenta nuestro gremio Que es operativo para los compañeros afiliados Una suma fija que es de 5 pesos Y con ese Bono Solidario Los compañeros, además de poder acceder Obviamente al préstamo de la caja de Bono Solidario También participan todos los meses De los sorteos que se realizan A través de la lotería de Santiago del Estero La última de cada mes Bien, o sea que estos fondos también Más allá de ganar o no los sorteos mensuales Todos aquellos que estén interesados Pueden acceder a un fondo especial Para los que participan del Bono Solidario Sí, ese es el mecanismo Y la idea, obviamente De que instaló nuestro compañero Secretario General, Carlos Quintana Y que bueno, quienes hablan Ya lleva varios bonos Varios premios Primeros, segundos Y también terceros De estos bonos Y realmente es muy grato Para el compañero afiliado Sí, sí, totalmente Además la ayuda, ¿no? De en ese momento Estar necesitando alguna suma de dinero Y de repente poder acceder a este banco Gracias también a la solidaridad De los compañeros que aportan Sí, casualmente Néstor, los compañeros no estaban enterados Ni sabían Y cuando nosotros le informamos a nuestros delegados Y ellos le informan a su vez a los compañeros sorteados Se pusieron muy contentos Y se sorprendieron La verdad que le cayó bien Porque justo cayó una fecha Que todavía no cobramos Claro Cayó en una fecha 28, 29 Y bueno, 500 pesos Les cayó como un tironcito más Hasta principios de mes, ¿no? Sí, sí, sí Muy agradecido a los compañeros Para solventarles la semana Con un poco más de amplitud Y no llegar tan ajustados Hasta el próximo cobro Exactamente Ambos pertenecen a la Dirección General De Cultura y Educación, ¿no? Sí, son compañeros De la Administración Central Bien, Carlitos Me gustaría que también le cuentes ahí A Rabazo y el resto de la gente A los que están mirando en este momento en vivo El panorama de la tarde por UPCN TV También a la gente que está escuchando la radio La 104.3 Que le comentes también Aparte de esta, bueno, increíble propuesta Y de haber podido entregar los bonos solidarios A compañeros trabajadores De la Dirección General de Cultura y Educación Que les cuentes también Cómo fue el hecho de la entrega De pintura En la Escuela Normal Número 2 Con gestiones también de María Laura Que ha sido auxiliar en ese lugar Por supuesto con ayuda de todas las chicas ¿No? De Graciela, María José Antoña Bueno, toda la gestión por parte tuya Para conseguir pintura y materiales Para este colegio Y ahora próximamente también Anunciar la jornada solidaria, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que ya Se había planteado allá por el mes de julio Este... Y bueno, después la dirección De la escuela nos dice que se había Se postergó la jornada Pero estuvo también toda la complicación De los aguinandos y demás, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente Bueno, arrancamos ahora Después del receso escolar, invernal Y bueno, nos acercamos a la escuela Hablamos con la señora directora A través de las compañeras Laura y Graciela Y Antonia Y bueno, nos comunicamos Y le llevamos la pintura Y ya queda pendiente Digamos, cumplimos con nuestro compromiso Y nuestra palabra Porque si algo tiene esta organización Es que cuando da una palabra la cumple Y bueno, nos acercamos Y ahora estamos esperando Que nos den la fecha Para prestar nuestra también cooperación En esa jornada De poder pintar, qué sé yo A uno realmente lo gratifica Sí, yo tuve la oportunidad Junto a Beatriz Estábamos en ese momento De recibir también el agradecimiento Y la emoción de parte de la vicedirectora Que estaba en el lugar, ¿no? Y la alegría, en realidad Te cuento que el día que llegamos al colegio Era un día lluvioso La verdad que hacía mucho frío Se estaba inundando el patio Bueno, son algunos tipos de carencias Que tienen algunos colegios de la ciudad Y bueno, una de las cosas que más necesitaban Era justamente poder reformar Y pintar un poco algunas aulas Y los patios y demás Así que bueno Todo lo que sea así Sea un granito de arena Por parte de cualquier persona O de UPCN en este caso Es pero muy, pero muy bien recibido Y por eso estaba también muy emocionada La vicedirectora Sí, 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 tal cual Se puso muy contenta Si me permiten Yo quiero agradecer el acompañamiento De los compañeros y compañeras delegadas Tanto a los compañeros Que ese día también con lluvia Vinieron hasta el quinto piso Para buscar el cheque Ya que las personas no podían venir Y bueno, ellos bajo la lluvia Se comprometieron Y vinieron a buscar el cheque Y ya le hicieron entrega a los compañeros Y realmente Yo soy un compañero más Y esto es nada más Que un trabajo en equipo Y realmente Los compañeros delegados Que tenemos en educación Tienen un compromiso muy grande Es así Los compañeros delegados Justamente se han acercado Ese día donde diluviaba A cántaros En la ciudad de La Plata Solamente por unas facturitas Que pidieron Y me dijeron Bueno, los compañeros Que se habían ganado justamente el bono Dicen Bueno, le vamos a llevar el cheque Esperemos aunque sea Recibieron un mate con unas facturitas Así que Le hicieron Le hicieron un grandísimo favor Y le alegraron por supuesto El día Que ya que no estaban enterados Bueno, recibieron estos Estos 500 pesos Si les parece Vamos a mostrar En realidad A poner al aire Entonces La nota Creo que los chicos La tenían en punta La nota en este caso En la cual Un delegado Un compañero Recibe el premio El cheque Los 500 pesos En este caso Para Ezequiel Torres Vos sabés, Carlos Y le comenté el otro día A Paula Que en el colegio Grata la noticia Por cierto Porque en ese colegio Normal número 2 Yo me recibí de bachiller Ah, que bien Hace unos cuantos años Pero me recibí Que honor ¿Cierto? Me acuerdo todavía De una pincelada Lo digo esto Era nuestro rector El doctor Rafael Oteriño De director De la misma Era la señora Oderaño Caranza de López Que me lo recuerdo ¿Cierto? Y te digo más El portero Se llamaba Gregory Así que Por ahí nos escapábamos Para ir de Plazar Del lado del 57 Pero tengo gratos recuerdos Bien estoy de memoria Por ejemplo Grandes amigos Grandes compañeros Que han pasado por allí Por ejemplo Entre ellos Que ya no está más Entre nosotros Porque como decimos Se fue de gira El gaucho Martín Buero Que fue campeón Nacional de turismo En la carretera Me estuvo con nosotros Ahí en ese colegio Cuánta historia Sí, por cierto Así que es un grato Recuerdo Porque hace muchos años Tuve la suerte De pasar por esas aulas Disculpenme Sí, yo sé que voy a Cuando necesitas algo de mí Sabés que está Claro, le digo a Carlitos Magaril Que también vamos a tomar El compromiso de Carlos Rabazo En este caso Como ex alumno ¿No? Para ir a participar De la jornada solidaria Pero con mucho gusto Aunque se ha tomado unos pases Sí, seguramente Pero no Y vamos a tratar de buscar Algunos compañeros Y para el encuentro De poder llevarlos también ¿No es cierto? Totalmente Sería muy lindo Sí, sí, sí Carlitos, gracias Bueno, muchísimas gracias Chao querido Muy amable Muy amable Y un saludo a todos Los compañeros y compañeras De Afiliados a UPCN Esta es tu casa No te olvides Sí Lo que necesites Acá estamos Y vamos entonces Lo que lo dicho por Paola A la nota Que tenemos ya en punta Allá vamos Bueno, seguimos acá entonces Para UPCN TV Como lo anticipamos Otra entrega De bonos solidarios Estamos con otro delegado En este momento Vamos primero a hablar Con Carlitos Magaril Que es quien hizo entrega Recién también A la otra compañera Analía Sánchez Creo que fue la beneficiaria De los 500 pesos En este bonos solidario Y ahora Carlitos Bueno, estamos haciendo La segunda entrega Del día ¿No? Bueno, hoy un día A pesar de la lluvia Pero bueno, es lindo Y bueno En la semana averiguamos Que tuvimos la oportunidad De enterarnos De que a través De bonos solidarios Dos compañeros de educación Estuvieron Fueron Salían sorteados Con un premio De 500 pesos Hoy un muy lindo día Para la gente De la Secretaría Cremial Con un docente No solo porque Se pudo hacer efectivo La donación de pintura Y de materiales Para condicionar La escuela normal Número 2 Sino que también Ahora esta entrega De dos bonos solidarios Muy lindo Sí, la verdad que se dio así Bueno, lo de la pintura Bueno, era algo Que teníamos pendiente Se había postergado Porque bueno La directora de la escuela Nos dijo Que para agosto Iban a empezar Con la jornada Bueno, todavía No hay una fecha Todavía exacta Del tema de la jornada Y bueno Pero la pintura Ya está en el colegio La pintura Ya está en el colegio Y bueno Ya pusimos Nuestro pequeño Granita de Arena Que esto fue consultado Probablemente Con el secretario Gremial El Vasquito Y que no dudó En ningún momento De decir Bueno, sí Vamos a aportar Nuestra Es una manera también Desde el gremio Ser solidario Con todo Así es Y en este caso Bueno, con el compañero ¿Cómo es tu nombre Y apellido? Mariano Pereira Bueno, Mariano Vos delegado Me imagino Y estás haciendo En este caso Del mandadito Exactamente ¿Cómo se llama El beneficiario Ezequiel Torres Es un compañero De la dirección De salud laboral Que bueno Que está muy contento Pero por ciertas circunstancias Hoy no pudo venir A retirar el premio Y yo lo voy a hacer Entrega al día de mañana ¿Cuál es el monto De Che Gueque Que ganó? 500 pesos 500 pesos También Bueno, también Hoy la delegada De recién Esperaba que Analia Sánchez Compré mínimo Unas facturas Me quería imaginar Que ese Seguramente Ya le comunicaré Que tiene que Compartir Por lo menos Unas facturas Como corresponde Bueno, muy bien Y felicitaciones Por supuesto De parte de nosotros Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.